Para este último ejemplo vamos a hacer una búsqueda a través de conceptos y caracteres comodines, es decir, muchas veces la búsqueda la voy a tener que hacer no con el valor exacto que yo tengo dentro de una celda, sino que con que cumpla que éste se encuentre dentro de, por ejemplo, la cadena de texto, pues me permita hacer la búsqueda de los datos. Vamos a ver el siguiente dato. Nosotros tenemos en esta columna Medellín y lo que yo necesito es que busquemos Medellín en alguna de estas celdas y que yo pueda hacer la búsqueda sin que yo tenga que modificar los datos en este caso. Por ejemplo, aquí yo tengo Medellín y lo que yo busco es esta cantidad de 269,623. Si yo hago la búsqueda de manera normal, busco Medellín, obviamente no me va a encontrar nada porque Medellín aquí se encuentra acompañado de una coma y de Colombia. Entonces lo vamos a hacer a través de unos caracteres comodines, que es lo que vamos a realizar. Buscar v y el valor buscado en este caso va a ser esta celda. Sin embargo, yo la voy a unir con algunos conceptos como los siguientes. Yo voy a decirle a través de un comillas asterisco comillas, comillas, asterisco comillas y la vamos a unir con el signo ampersand. Posteriormente, es decir, ahí le estoy indicando que cualquier texto que se encuentre antes del texto Medellín y posteriormente también lo voy a unir con cualquier texto a través de ampersand, comillas, asterisco, comillas y listo. Hasta ahí sería mi argumento buscado con caracteres comodín. Ahora la matriz buscada, que en este caso yo voy a buscar los datos en esta columna, coma y lo que quiero extraer es la cantidad. Hasta aquí podríamos decir que ya acabe la función. Si yo pulso Enter, me va a decir no disponible un dato o un error. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Anteriormente podíamos hacer esto con buscar v, pero de manera predeterminada. Sin embargo, ahora yo tengo que indicarle a la función buscar x que estoy buscando con caracteres comodín y Víctor, ¿en dónde voy a realizar esa búsqueda? Vamos a regresar a la función, hasta aquí, coma y vamos a ver el argumento si no se encuentra. Lo vamos a omitir y observa que aquí vamos a tener en la parte de hasta abajo un argumento en donde yo le voy a decir, oye, esta coincidencia quiero que la hagas a través de caracteres comodín. Cuando yo le indico este argumento a la función, entonces sí ya le estoy diciendo que va a ser cualquier texto que esté antes de la palabra Medellín y después de la palabra Medellín, argumentándole con S2 de que haga una búsqueda con caracteres comodín. Vamos a darle Enter y observa que ahora sí he logrado el resultado, es decir, he logrado buscar Medellín dentro de la cadena de texto Medellín coma Colombia y me ha extraído el dato de 269 mil 623. Vamos a imaginar que queremos la búsqueda, por ejemplo, ahora de La Paz, vamos a seleccionar por ejemplo aquí La Paz y a pesar de que nosotros no tenemos La Paz aquí en esta parte, pues nosotros vamos a tener el dato de los, de la cantidad sin que existiera necesariamente la coincidencia exacta, es decir, buscamos el texto dentro de una cadena de texto con más caracteres y indicando aquí esta coincidencia con carácter comodín, vamos a poder hacer la búsqueda de manera rápida dentro de cadenas de texto más grandes. Pues bien, espero que este video no les haya resultado tan largo, me disculpo por ello, si eres de los que ha llegado hasta esta parte del video, te agradezco que hayas aguantado esta media hora, creo que fue o menos o poquito más y pues bien, si te ha gustado, creo que fue bastante provechoso quedarse hasta esta parte del video. Si te ha gustado, dale me gusta, como siempre te pido que pues dejes algún comentario, eso ayuda bastante a este canal y pues si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de acá abajo, esto es Microsoft Excel a todo nivel, les saluda su amigo Víctor y nos vemos en un próximo video.